Queremos adorarte y seguir tuya verdad, Señor. Un día no vamos a un canto. Es un trastorno libre, Señor. Líder del pecado, Señor. Sí, bendito, es un trastorno libre, todo poder en su nombre de ti. Con las verdades vencedores, Señor. Para ser lastimas del Rey de la gloria. Para ser lastimas del Rey de la gloria. Oh, santo y poderoso. Porque está valorarte y yo. Queremos adorarte y seguir tuya verdad, Señor. Con las verdades vencedores, Señor. Y la Señor rechazó la palabra. Álgase tu maldita, para ser lastimos. Con las verdades vencedores, Señor. Amor. Un trastorno libre, Señor. Y el Señor rechazó la palabra. Y la verdad. Y a rechazarnos, Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!